¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy YDRAKON y vamos a empezar con este gameplay de Hitman La nueva entrega de esta gran compañía que nos ha entregado varias entregas de este personaje famoso por todos nosotros por ser una décima sueldo Y que bueno pues nos ha traído una entrega donde pues en un principio fue maldista por todos nosotros los videojugadores Porque fue vendida por partes, por episodios y que bueno finalmente salió el paquete completo Duró mucho, duró un año en salir prácticamente al juego pero creo que valió la pena la espera Si eres fan de esta saga y esperaste comprar el paquete completo y no por episodios Creo que valió la espera porque se fueron detallando todos los escenarios, todos los ambientes De una forma de que el juego, cada episodio estuviera bien detallado, sin errores, sin bugs Que es lo que siempre nos falla, ¿no? Y bueno pues aquí estoy en la casa de un tipejo que se me estaba yendo muy, me ha costado mucho trabajo matarlo Pero pues busqué la forma de encontrar, de entrar de la manera más fácil y la más rápida Pero a veces la más rápida no es la más recomendable porque Hitman es un juego en el cual te vas a tener que pasar horas y horas para poder jugar Entender cómo debes matar a tus enemigos, vamos a hacer una recapitulación para todos aquellos que no ubiquen bien Hitman Hitman es un juego en el cual tú eres un asesino, el agente 47 Y tienes que, eres contratado para eliminar ciertos objetivos entre ellos Pues pueden ser varias personas de dinero que están en lugares públicos como en este caso Que es como un centro de recuperación de, pues como un hospital en Japón o algo así Entonces estoy en busca de un piloto que es el que se encarga de tener a todos estos personajes En este momento vamos a llegar hacia allá, pero con calma Entonces pues tengo que interactuar con varios personajes para poder llegar ¿Cuáles son los personajes con los cuales tengo que interactuar? Pues bueno, los vas a ver en un momento No sé, esta chica de al lado Ya sé que muchos se la quieren ligar y muchos hubieran hecho algún acercamiento por ahí Pero no, no es por ahí el asunto, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahorita es... Entrar al baño Creo que ahí está arribita, en la parte de arriba de mi cabeza Bueno, de Hitman Y dejar inconsciente a este personaje Quizás en algunos momentos vas a decir Bueno, ¿y qué sentido tiene de dejar inconsciente a todos los tipos de personajes? Pero pues todo tiene un porqué, ¿no? Te vas a dar cuenta del porqué tienes que tomar estas medidas Que a lo mejor en otros juegos no se tomarían Si no darías directo al objetivo Aquí es pasar desapercibido sin que nadie se dé cuenta Cumplir tu misión Asesinar el por el cual te pagaron Y salir sin ser detectado Bueno, aquí lo escondí en el armario de un baño En el cual se supone, pues no lo pueden... No lo van a encontrar, no en corto tiempo Que lo cual me va a dar un buen lapso de... Pues de tiempo para poder eliminar mi objetivo, ¿no? Aquí tengo que esperar al objetivo Al secundario de infiltración Pero pues bueno, quiero aprovechar este momento Para mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo Que nos apoyan y todo el canal de GamerMex En especial a mi querido amigo Kefren Y su canal Games Chronicles Para que se vayan a su canal y se suscriban Y chequen ahí todos los tutoriales Juegos, reseñas Y todo lo que nos aporta del mundo de Nintendo en específico Ahí se vende sus retas de FIFA Dice que ya es todo un pro Y pues nos gustaría verlo en un partido ya con alguien en línea Para que le ponga su mandarina en gajos Y bueno, estamos en esta parte de lo que es Kidman Haremos un poquito de tiempo en lo que llega a mi objetivo Es la parte que yo les decía Que es un poco a lo mejor de paciencia del juego de estrategia Porque no puedes ir directamente a tu objetivo, ¿no? Si yo no hago esta pérdida A lo mejor para todos, algunos Para algunos, no para todos Sería una pérdida de tiempo estar aquí esperando, ¿no? Pero créanme que sería Es el modo más seguro para infiltrarme Y ya van a ver por qué Es un complejo en el cual hay mucha seguridad Hay cámaras de seguridad Y tengo que pasar desapercibido Y pues bueno, regresando a mi querido amigo Kefren Pues queremos ver ahí más videos Dice que nos haría una sorpresa Y que ya nos enseñará algo por ahí, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante Y bueno, esto en cuanto a gameplays Pues aquí les traigo algo de Hitman Que pues es un juego que si bien no se ha mostrado mucho No ha llamado la atención Pero créanme que es un buen juego Si necesitas mucha paciencia Es un juego para meterse De lleno, entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo Si tú eres de las personas De las cuales no te gusta esto Pues Hitman no es para ti definitivamente Llega un momento en que se hay frustración En la curva de aprendizaje Porque por más que quieras matar a un enemigo Si no tienes la paciencia Necesaria el tiempo que le debes dedicar al personaje Pues no, nunca lograrás entender el boceto del juego En este momento pues ya me disfracé Mi objetivo secundario de infiltración Aquí está el disfraz Y esta doctora me va a llevar Al objetivo de infiltración número 3 ¿Cuáles son los objetivos principales? Matar a un, ya les había mencionado Un tipo que es el piloto de un helicóptero Que ya lo verán en algún momento más adelante Y que pues es mi objetivo principal Nada más tengo que matarlo Pero tengo que hacerlo con cautela Con precaución Entonces voy a través de esta doctora Para que me guíe Me lleve directo Al segundo objetivo Al objetivo de infiltración Y pues bueno Decepcionados, no, tristes Algunos de ustedes Yo sinceramente no soy apasionado al fútbol La verdad no me gusta Pero pues bueno ya Después de lo que vimos en la Copa de Confederaciones Y de lo que estamos por ver en la Copa de Oro Pues bueno creo que Todos nos quedamos con un mal sabor de boca De siempre nuestra decepción O nuestra selección Como dicen ustedes Pues creo que la Mi humilde opinión Creo que la La sobrevaloraron Sobrevaloraron Porque Hay que estar al nivel De fútbol mexicano Y en México Nunca va a estar al nivel De Alemania Al menos ni de Chile Porque pues No es imposible Estar a ese nivel Lo que si fue caótico Para mi Lo que si podría ser Justificación de despido Del entrenador Y de De volar cabezas Pues es La derrota entre Portugal Portugal Ahorita si está pasando mal momentos Como Argentina O Brasil Que nada más tienen sus estrellas Sus figuritas Y sin ellos Pues no son nada Llegamos al punto de infiltración 3 Nada más que se salga El guardia de seguridad Ahí está el negro Y este cirujano Que es el que me va a revisar Según la operación Ahorita lo van a leer ustedes Es mi blanco Para entrar a eliminar Al objetivo que quiero Y bueno En lo que se venda su choro Y ustedes dolen Pues yo comentaré Lo de la selección Entonces es mi punto de vista Yo creo que Haber perdido Ante Portugal De esa manera Tan cochornosa Y sin Ganas de querer Pues Llevarse el triunfo Para mí es triste Es vergonzoso Y bueno Pues ya ustedes sabrán Ustedes que son En este caso Mejor Especialistas En En fútbol Yo la verdad No No soy especialista Yo me dedico Un poquito más A otros deportes Como el básquetbol Y pues bueno Qué pena Y aquí está El objetivo Se entregó Se distrajo tantito Yo se lo aproveché Para Primero Para noquearlo No lo tengo que matar Porque si no No es mi intención Matar Y no me pagan Por matar Al ojiterlo loco No es un juego De disparos Al ojiterlo loco Sino de Matar nada más Al objetivo Que me Compete Ya me iban a cachar Lo que no fue así Y ya tengo Las esperas necesarias Voy a agarrar Esas tijeras Y Vámonos Creo que ya De aquí Me voy a ocupar Nada más Ese doctor Está a punto De cacharme Y ya se distrajo Y ahí nos vemos Esa flechita Significa que me va a cachar Pasado por la ventana Vamos a comenzar Por la puerta Si es una escalera Vamos a salirnos Bajamos Me gusta el ritmo De como baja Las escaleras Este juego Me encanta Creo que esto Se lo copie Cuando bajo Las escaleras En algún transporte Público En algún edificio Si las bajo Como hay Ya se lo copio Porque me gusta Su forma De De bajarlas Ya me perdi Creo que era aquí ah no se es aquí pero ya se distrajeron ahí nos vemos adiós 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 no se dieron cuenta salgo aquí vuelvo a bajar eso es lo que me gusta de hitman que es un complejo es un edificio grande es complejo es difícil entender luego las estructuras de los edificios es como que estar paseando por él para que lo entiendas pero el problema es de que no puedes estar como juan por tu casa no hay muchas cámaras de seguridad repito mucha vigilancia como este tipo así está la vigilancia como típico méxico entonces lo que haces es de toma y no quiero para que no me estorbe es el último objetivo que voy a eliminar ahorita o bueno que voy a a deshacerme de la pistola la tengo que recoger porque si no no voy a hacer aquí creo que tengo un veneno no no tengo veneno me falta en fin entonces quería envenenarlo pero si no se pudo vamos a esperar el objetivo con tijeras después de bien hay que está mi objetivo ya me vio se sorprendió por verme ahí pero que querés papi adiós toma misión cumplida mate al enemigo con un disfraz de cirujano y aparte eso no tengo que estar disfrazado con cierto con lo que me piden planteado para poder cumplir con la misión entonces en este caso pues se lo mate no me puedo poder con esto no me puedo quedar con este disfraz de cirujano mucho menos este de policía yo quiero el piloto este pensaré si me voy en el helicóptero creo que si me iré en el helicóptero de una vez utilizando este este uniforme no haya miedo varias veces creo que por aquí ahí está el fondo hay una salida vamos a ver hacia dónde nos lleva nunca ha salido por ahí arriba este uno se me atravesó aquí abajo a la derecha al fondo hay una escalera hay una cámara ahí ya me vio la cámara me iré por allá abajo hay unos guardias de seguridad ya los vieron y bueno pues ya saben suscríbase al canal vean la página de facebook la página también tenemos nuestra página y chequenla y pues bueno voy a mandar un saludo a todos ustedes que nos ven a mi querido mojona y a todos los que nos ven y nos pidieron gameplays aquí está esto que es hitman y así aquí termino la misión me voy a la fuga en esta transporte de hielo como quieran llamarlo moto de hielo como quieras que sea pues ahí está ya la misión cumplida y pues bueno la valoración de la misión 3 digamos que 3 estrellas bueno ya me despido buenos días buenas y buenas noches hasta la próxima bye